Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sergio Alessandria, un gusto estar hoy otra vez con todos ustedes. El mensaje de hoy lo leí el otro día, es un proverbio hindú, es muy bueno, y dice, no hay árbol que el viento no haya movido. No hay árbol que el viento no haya movido. Me pareció fantástico, realmente quería compartirlos con todos ustedes porque realmente muchas veces estamos trabajando, haciendo lo que queríamos hacer, desarrollando nuestro negocio, nuestra actividad, y nos llegan esos vientos. Ustedes saben muy bien a qué me refiero. No, no se puede, no lo estás haciendo mal, no, eso no es para vos, no, 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 no. Y te mueven de un lado a otro como si fueras un árbol. Esos son los vientos, y nosotros somos esos árboles. Y nunca, a nadie, a nadie, ha dejado de moverlo ese viento. A todo el mundo. Si leen las biografías, las autobiografías de las personas que han triunfado, de las que han salido adelante, sea la disciplina que sea, siempre se van a encontrar con que han tenido de ese tipo de vientos. Siempre la gente los recibe, sea de donde sea. Incluso muchas veces, de donde menos te lo esperas. Uno se lo está esperando por aquel lado y le viene por este otro lado que, ¡Uy! Te da esa ráfaga de ¡ay! ¡Qué viento! ¡Qué frío este viento! Y sin embargo, ¡pum! Llega. Lo importante es que ese viento no nos tumbe. Lo importante es que ese viento no nos arranque de raíz y nos haga perder lo que nosotros estamos haciendo, para ver nuestro norte. Hay una frase también, pero que es de Einstein, creo que la dije también en otro video, que es, aquel que cree que es imposible, no debería molestar al que lo está intentando. Que es una frase también fantástica. Pero, acuérdense, siempre van a tener esos vientos. Yo los he tenido siempre, ustedes seguramente los han tenido, y muy a nuestro pesar, algunas veces, nosotros mismos, hemos sido ese viento que a otra persona le ha dicho que no, que no se podía, que esto no. Si nos indagamos, lo mismo ustedes, cualquiera, se van a dar cuenta de que, quizás hasta sin malicia, no lo estoy diciendo, no, lo hemos hecho por una cuestión de envidia, conscientes, no. Sin creerlo, quizás, hemos sido ese viento que ha empujado otro árbol, que lo ha invitado a abandonar ese camino. Hay muchos vientos que los van a mecer, muchísimos. Pero yo les digo, sigan adelante que el camino vale la pena. El camino en sí ya vale la pena. Ni hablar de cuando llegamos al final, ni hablar de cuando logramos nuestro objetivo. Pero el camino en sí ya vale la pena. Y un amigo que dice, mejor ser oveja negra que uno más del rebaño. Bueno, si él lo dice, sabrá por qué lo está diciendo. Espero que este simple y corto mensaje les haya servido de algo. Ojalá que sí. Mi nombre es Sergio Alessandria. Suscríbanse que tengo muchos más videos para ustedes y para compartir. E iré haciendo, por supuesto, siempre muchos más. Nos encontramos en el próximo video. Vale, saludos. Chau, chau. Chau. Chau.